Creemos que se transmite constitucionalmente, es un derecho, y queremos hacerlo válido, solamente, con todo respeto, oficiales, muchas gracias, lástima no nos dejaron entrar, no hay ningún problema, vamos a procurar que se escuche y ojalá llegue el mensaje a todo el país. Es una petición noble, es una petición sin malas intenciones, queremos que se transmita a nivel nacional, como debe ser. Los oficiales estamos aquí con todo respeto, tranquilo, no pasa absolutamente nada, y a ver qué pasa, ¿no? Eso sería todo. No estamos a favor de alguno, de Cuadri, Peña Nieto, López Obrador o de Josefina, simple y sencillamente queremos que si van a votar por X o Y candidato, simple y sencillamente sepan cuáles son sus propuestas, su pasado, su presente, y simple y sencillamente que tengan la verdadera noción de por quién están votando, que no sea impuesto por alguna cadena televisiva. ¿Tú crees que estás suficientemente informado sobre los distintos candidatos a la presidencia? ¿Lo suficientemente informado? Tal vez no, porque hay información que obviamente se oculta sobre todos los candidatos, pero pues por lo menos sí tener la suficiente información para saber por lo menos por quién votar, o cuál es la mesa o el gabinete que siento yo que es más acorde a las necesidades de cada uno de mis personas. ¿Tú ya sabes por quién vas a votar? Gracias. ¿Por quién vas a votar? No te lo puedo decir. Gracias. ¡Goya! ¡Goya! ¡Gachucachurrara! ¡Gachucachurrara! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Ibero! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Ibero! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! Ponen de que prende esto aquí porque no quieren salir porque es peligroso, ¿no? Por su seguridad. Demostrémosle que nosotros les podemos dar esa seguridad, que pueden salir con toda confianza porque nuestro movimiento es completamente pacífico. No es. Completamente pacífico. Vamos a dar una rueda de prensa a prensa internacional y a prensa nacional, solicitando, primero que nada, mostrando lo que es el movimiento 162 para que dejen de existir estas vaguedades que los distintos medios de comunicación han intentado insertar en nuestro movimiento. Sabemos lo que estamos haciendo, nos estamos organizando y por eso corre esta rueda de prensa mañana a las 10 de la mañana. Incluido a esto, hablaremos con la prensa internacional para solicitarles que estén aquí el 1 de julio dando nota de lo que sucede en los procesos electorales en México porque si algo se esconde este 1 de julio, todo el mundo lo debe de saber, compañeros. Yo soy 132, 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 yo soy 132. Compañeros, lo que nos están proponiendo desde allá adentro, lo que nos están pidiendo, y ya llegamos más o menos a un acuerdo, es que ellos van a salir para recibir el documento, pero lo van a hacer detrás de estas retas. A los compañeros... ¡No venimos a pedir, venimos a exigir! Vamos a dar lectura al documento, compañeros de prensa. México DS, 28 de mayo del 2012. Alejandro Poiré Romero, secretario, Secretaría de Gobernación, presenta. Más fuerte, más fuerte. Tiendo el objetivo del movimiento cívico denominado Yo Soy 132, la democratización de los medios de comunicación con el fin de garantizar información transparente, plural e imparcial para fomentar una conciencia y pensamientos críticos y teniendo la firme convicción de promover la participación ciudadana en los procesos democráticos de nuestro país, Yo Soy 132 demanda de manera inmediata lo siguiente. Yo Soy 132 demanda que, dada su pasividad en sucesos anteriores, la Secretaría de Gobernación esta vez haga pleno cumplimiento al artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que a la letra indica todas las estaciones de radio y televisión en el país estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la Nación a juicio de la Secretaría de Gobernación. Tal y como lo exigió su pliego petitorio, dado a conocer el día 23 de mayo del 2012, el movimiento cívico Yo Soy 132 exige que el debate presidencial programado para el 10 de junio del año en curso sea transmitido en cadena nacional con el fin de garantizar que la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer cuáles son las propuestas y posturas políticas de los candidatos a la presidencia que habrán de gobernarnos por los próximos seis años. Yo Soy 132, consciente de la excesiva concentración de la audiencia pública en las manos de Televisa y TV Azteca y en virtud de que en situaciones anteriores ambas concesionarias no han mostrado interés en cumplir con su función social, exige que la Secretaría de Gobernación respete el derecho de los individuos a recibir información que propicie la construcción de una democracia auténtica. Yo Soy 132 demanda que estos puntos sean discutidos y resueltos favorables e inmediatamente y exhorta a la Secretaría de Gobernación a actuar de manera responsable conforme a las necesidades del país. Atentamente, Yo Soy 132 por una democracia auténtica. ¡Gracias! 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 El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡No estamos armados! ¡Estamos informados! ¡No estamos armados! ¡Estamos informados! ¡Son servidores públicos! ¡Son servidores públicos! Los compañeros estudiantes se van a la puerta principal de la Secretaría de Gobernación, la que está aquí en Bucaremi 99. Compañeros, por favor, guarden silencio, si no, no vamos a saber cuál es la propuesta, por favor. A ver, entonces, quitamos la valla. Todos los compañeros que están aquí se recorren a la puerta principal de Gobernación. Vamos a quitar esta valla y se quedan allá. Muchas gracias, caballero, muchas gracias. ¡Si se pudo! 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 ¡Sin violencia! ¡Si se pudo! ¡Unidad! 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 ! ¡Yo soy 132! ¡Yo soy 132! ¡Yo soy 132! ¡Avance, compañero! ¡Prensa para atrás! ¡Por favor! ¡Yo soy 132! ¡Yo soy 132! ¡Somos porros! ¡Somos estudiantes! ¡Goya! ¡Cachuca churrara! ¡Cachuca churrara! ¡Goya Universidad! ¡Uno, tres, dos! ¡Uno, tres, dos! ¿Cuándo van a pelear a la esposa? ¡Mirales, compañeros! ¡Escuchen! ¡Compromiso! 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 Si estamos luchando por la libre expresión, no se nos vuelva a poner ese tipo de represiones. Vio que es un movimiento pacífico y así siempre va a ser. ¡Yo soy 132!